A las 6 de la mañana, a 42 minutos, don Felipe, es el momento de poner el tema de la crisis de la educación privada en Bogotá sobre la mesa. Hay mucha preocupación sobre este tema. Sí, señor. Precisamente tenemos a un invitado muy especial hoy. Lo dejo entonces, Felipe, para que desarrollemos la entrevista. Permiso. Muy amable, estamos con el doctor Manuel J. Bernal Sánchez, presidente de la Confederación Nacional de la Educación Privada. Bienvenido, doctor. Buenos días. Bueno, esta semana la personería anunció el cierre de 12 colegios para el próximo año, cerca de 3.000 niños en el limbo. ¿Qué significa esto para la educación privada, doctor? Sí, lamentablemente el apoyo que nosotros queremos no se está dando y cada vez la educación privada tiene más costos en su gestión operativa y los incrementos que hacen no alcanzan a compensar el trabajo que nosotros desarrollamos para poderles dar una buena calidad. ¿Todos los gastos los asume el colegio o tienen algún tipo de subsidio por parte del Estado? No. El Estado absolutamente no patrocina, no ayuda, no tiene ningún subsidio. Es el ingreso de las pensiones con las cuales los colegios se defienden. Y desafortunadamente estamos viéndonos abocados a lo que decía la señora directora que acaba de llamar, que todo esto se podría solucionar si hubiera más conciencia por parte de los señores magistrados que están totalmente desfocados en lo que están haciendo. Pues la crisis radica fundamentalmente en la cartera amorosa que tienen los colegios y que desafortunadamente con este problema no se puede continuar funcionando. Bueno, Jennifer, buenos días. Jennifer. Sí, señor. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, bien, muchas gracias. ¿Cuál es su inquietud? Bueno, el tema es que hay muchas exigencias para los colegios privados pero no para los padres de familia que son las personas responsables de la educación de sus hijos y a veces gastan los dineros en cosas que no les concienden y la educación la dejan en un segundo plano. Bueno, esa es la idea, hay más exigencia para los padres de familia. Los colegios de derecho están en ese plan de reforzamiento estructural y mejora en todos los niveles pero para los padres hay como mucha complacencia en este aspecto. Gracias, Jennifer. ¿Qué dice usted, doctor? Pues uno se sorprende cómo en los colegios encuentra estudiantes que están los últimos equipos de tecnología en la parte de celulares cuyos programas o planos son bastante costosos y los padres de familia les cumplen a ellos más no cumplen con el pago de la pensión de manera oportuna. Esto no tiene razón de ser, es una situación que desafortunadamente ha pasado el pago de las pensiones a un segundo plano y se está fomentando con estas medidas a la cultura del no pago entre el padre de familia. Juan Pablo, ¿tienen algún inquietud? Gracias, Felipe. Doctor Bernal, en el tema de adecuar los colegios privados al tema de la sismoresistencia, ponernos al frente del tema, ¿cómo están los colegios privados con esto de la sismoresistencia? ¿Todos están quedados o hay algunos que ya están desarrollando lo que tienen que hacer? Su pregunta es muy interesante. Ese es otro costo que tienen que asumir los colegios privados y lamentablemente se tiene que entrar a una reorganización en los establecimientos porque el plan de ordenamiento territorial en cuanto se refiere a sismoresistencia está pidiendo unas exigencias que es supremamente difícil poder cumplir. Si nosotros llegamos, de acuerdo a los estudios que realizamos, a mirar cifras, una reestructuración, una organización de un colegio puede estar en el orden de los 70, 80, más de 100 millones de pesos porque están pidiendo, por ejemplo, que se hagan ampliaciones de corredores para que tengan mayor espacio, ya no es un metro sino uno con 40, necesitan que los colegios tengan no una sino dos o tres puertas de ingreso, tres o cuatro escaleras y tenemos que ser conscientes de que un 68, 70% de la educación privada está trabajando en casas que han venido siendo ampliadas y se van acondicionando de acuerdo a las necesidades. Entonces nosotros le dijimos al gobierno que en ningún momento estamos en contravía de apoyar que nuestros niños estén los más protegidos si existe una seguridad pero que debía existir una colaboración por parte de ellos y no simple y llanamente por una medida de unos señores arquitectos poner una organización que se sale de las manos y que no es posible llegar a cumplir. Doctor, tenemos otra llamada. Fernando, aquí tenemos un padre de familia. Fernando, buenos días. Muy buenos días. Yo estoy llamando aquí a El Prado. Una cuestión, los colegios privados sí están en crisis pero la crisis la generan casi, puede decirse que ellos mismos por los altos costos que están desde la educación privada. Todos los colegios disfrazan el tal bono de ingreso de los muchachos que es para la asociación de padres que es una cosa de donación y encierran al papá cuando va a matricular un hijo y le dicen si usted paga el bono no lo paga y el bono es de 5 millones de pesos, pues cómo no van a estar en crisis y cuando están en ese momento el gobierno prohíbe los bonos pero los bonos los disfrazan y siguen cobrándoles y los costos mensuales son de 700, 800 mil pesos pensiones de ese costo, pues cómo no va a estar en crisis y cómo no va a haber cartera morosa. Bueno, gracias Fernando. Padre de familia, lo que usted acaba de decir no es cierto. Si nosotros vemos tan solo en estudios que se ha realizado por parte de la Confederación un 3% escaso de colegios de un estrato alto son los que están utilizando este sistema, pero la gran mayoría de los colegios, los colegios que estamos en crisis no tenemos pensiones altas. La pensión de nosotros está oscilando entre 70 mil pesos y 230, 250 mil pesos. ¿Qué porcentaje cobra de esos colegios? Nosotros los colegios está la pensión entre colegios como el caso de Ciudad Bolívar de 60, 35, 40 mil pesos pensión. El promedio de la pensión dentro de la Confederación en un 67, 68% oscila entre los 150 mil pesos y los 260 mil pesos. Lo que dice el padre de familia de que son costos de 5 millones, 10 millones, ese padre de familia cuando llega a ese colegio, que son estratos muy altos, los pueden pagar tranquilamente, pero nosotros no estamos en condiciones ni lo podemos hacer. Y mucho menos, si el padre de familia no está pagando la pensión, puntualmente mucho menos se puede hablar de que esté pagando. Bueno, que verdad, muy amable por estar aquí en Arriba Bogotá. En todo gusto. María Mercedes, por Pablo. Felipe, muchas gracias por poner sobre la mesa este tema del día de hoy, la crisis educativa en Bogotá, cierre de colegios. Es un invitado. Gracias por acompañarnos en nuestro programa. Así es, 425-1756 y el correo arribabogotarrobasictv.com.co. Es más, acabo de recibir un mensaje de Flor Nidia.